Fijaos, yo creo que es la declaración más bestia de un árbitro, no desde que estalló el caso Negreira, sino desde que yo recuerdo. Lo que dijo Sergio Albert en Radio Marca la noche pasada, que por cierto lo hemos comentado en el vídeo con Guijarro, en el que hablamos de un millón de cosas más, y está muy interesante, es el último que te he subido, ahí lo puedes ver. Pero claro, no había puesto las declaraciones, hablaba Guijarro sobre ellas y cómo se quedaron él y Pedro Pablo Parrado, con los ojos así, diciendo qué dice este hombre, el tal Sergio Albert, un árbitro en su día hasta donde yo soy internacional, y que cada vez que habla dice unas cosas increíbles. Bueno, pues lo que dice aquí, lo vamos a ver íntegro, de verdad que es tremendo, porque contado suena de una manera, pero si ya lo escuchas, dices, pero bueno, te estallan los oídos. Es tremendo. Vamos a hablar de eso y de otra cosa que es tremenda. La campaña es campaña sobre campaña, todo contra el Barça, ya sabemos que es la manera de defenderse de esta gente, ¿no? Victimismo, campaña de Madrid contra nosotros, ya sea contra el club, contra su presidente, contra el entrenador, contra los jugadores, contra todo, ¿no? Campaña contra Gaby. Gaby, chaval de 18 años, español además, ¿por qué habría que haber una campaña contra él? Pero es lo típico, cuando uno siempre se hace la víctima, resulta que tiene un comportamiento bastante reprochable, pero como todos van contra él, pues se victimiza, se hace el mártir, y es una gran estrategia para gente que tiene como modus operandi y como seña de identidad hacerlo históricamente, y eso es el Barça. Venga, empezamos y lo contamos todo. Bienvenidos madristas, ¿cómo estamos? Antes de ir a la salvajada esta que dice Sergi Arber, que, bueno, deja claro que, no sé si todo será verdad de lo que dice, o si será todo al 100%, pero deja claro que el CTA y el mundo arbitral, el panorama arbitral español durante muchos años ha estado, y quizá lo siga estando, yo apuesto más por esta, o sea, uno el presente con el pasado, sobre todo porque en el presente hay muchos hijos del antiguo régimen, ¿no? Está absolutamente podrido, ¿no? Cuando se dicen cosas así es que, desde luego, pongamos en los mínimos que algo hay. Bueno, pues si algo hay de todo lo que dice este señor, ya es tremendo. Con que haya algo, ¿eh? Porque recordemos que estos son los jueces del fútbol español. Los jueces. Fíate tú de ellos, macho. Increíble. Bueno, enseguida vamos con eso, pero antes con lo del tema de la campaña esta que denuncian desde Barcelona, el entorno de Gaby, hoy hablaba la cadena COPE sobre ello, critican que se le intenta desprestigiar tildándole de carnicero. Y todo viene por unas últimas informaciones que salieron en relevo en relación a lo que hizo este fin de semana, bueno, vamos, esta semana larga con la selección española, que enseguida procedemos a repasar, pero antes, vamos con la acusación mayor, ¿no? La de que desde Madrid se le acusa de carnicero. Hombre, un chaval que hace estas cosas y que no recibe las amarillas, reconocido por todos los protagonistas y actores del mundo del fútbol, sensatos y con dos dedos de frente, y con sentido común, que no se refleja en cuanto a amonestaciones y con advertencias. A partir de los árbitros, sí, es un futbolista que le tienes que estar advirtiendo durante todo el partido, porque claro, si no le sacas amarillas, por lo menos le adviertes, ¿no? Pero es increíble que, y lo hemos visto en datos, no lo voy a recordar ahora, pero hemos visto en datos, en promedio faltas, Gaby, por ejemplo, y promedio faltas Camavinga, u otro jugador de los que más faltas pueda llegar a hacer, y es que no se sostiene la repercusión que eso tiene en cuanto a castigos en forma de tarjeta, ¿no? Bueno, pues le hemos visto hacer eso, y desde luego cosas aún peores, que el otro día a De La Fuente se le ocurrió no afearle ese comportamiento, porque lo vais a escuchar ahora, es todo positivo hacia Gaby cuando le preguntan. Es un halago constante hacia Gaby, y llega un momento en el que Luis De La Fuente, el seleccionador de España, dice, bueno, hay algunos comportamientos que son modificables y tal. Bueno, vamos a escuchar de sus palabras, pero bueno, lejos de ser, lejos de ser una crítica, yo entiendo que se puede comprender el contexto de un chaval de 18 años, que tiene mucho que aprender, y que es verdad, hasta los mismos del Barça, los que funcionan con eufemismos para hablar de Xavi, es que va como un toro, tiene mucho ímpetu, muchas ganas, el corazón en la boca, no sé qué, muchos comentaristas que nos hablan, que nos cuentan el fútbol español, que con otros futbolistas no dirían lo mismo, bueno, pues se habla con ese campo semántico en relación a Gaby, ¿no? Pues en ese contexto, Luis De La Fuente decía esto. Gaby es un jugador con muchos recursos, muy versátil, muy polivalente, yo creo que sí, evidentemente, su posición, si me dijeras cuál sería su posición ideal, creo que él también se siente más cómodo jugando más por el interior, pero el fútbol y las circunstancias te invitan a tomar de vez en cuando decisiones y a ocupar posiciones que también las puede desempeñar, y él tiene esa facilidad. A mí me parece que es un jugador fantástico, que está en proceso de madurez, de crecimiento a todos los niveles y que, trasladable a lo que comentaba antes, todavía no hemos visto la mejor versión de lo que será Gaby en un futuro, ni mucho menos. Entonces, nos da esa posibilidad de jugar de diferentes maneras y con jugadores de diferentes características en esas diferentes posiciones. Dicho esto, Gaby tiene que, en ese proceso de madurez que tiene que ir adquiriendo, una de sus virtudes, su coraje, su genio, su empuje, su energía, y irá adquiriendo esa madurez que le hará controlar seguramente algunos comportamientos que igual no son beneficiosos para él y no son beneficiosos para el equipo. Pues evidentemente, si le sacan una tarjeta pronto, pues lógicamente ya te están limitando. Lo hemos hablado y sabe de la importancia que tiene y seguro que con el paso del tiempo irá controlando esas situaciones. Pero vamos, a mí dame un Gaby y antes que otro tipo de futbolista. Me quedo con él, con esas ganas y ese empuje que tiene. Pues esto ya siento mal. Y resulta que sale una información de relevo que dice varias cosas. Habla de una firma de autógrafos el otro día, a aficionados de la selección española, antes del partido frente a Noruega, en la que Gaby decía que le dolía la cabeza, no bajó a hacerlo, le sustituyó Dani Olmo, esto se sentó un poquito mal en este futbolista por lo visto y en el resto de sus compañeros. Había habido una entrada el día anterior fuera de tono y fuera de lugar dentro del entrenamiento, se quejó por su posición, por lo visto, estaba diciendo una información que a mí todo me cuadra, también porque el chaval es muy joven y oye, se pueden entender estas cosas y no pasa nada. Yo tengo en contra de Gaby, la verdad, principalmente el hecho de que se le va la olla en los terrenos de juego y ha protagonizado varias agresiones y acciones que deberían haber sido castigadas, desde luego con tarjeta, pero el hecho de que sea como dicen que es despistado, o que pueda criticar al seleccionador, o que pueda tener gestos y tal, pues eso entra dentro de un chaval que no ha cumplido todavía los 20 años y eso se puede llegar a entender. Y que eso se airee y se hable de ello no forma parte de ninguna campaña. Bueno, aparte de eso, había también, aparte de las quejas por su posición, algunos gestos cuando se enteró que iba a ser suplente en el partido frente a Escocia. Vamos a ver, entendamos qué ha ocurrido con los futbolistas del Barça en los últimos años. Los futbolistas que más rabia podrían haber levantado en el Barça, obviamente una afición del Real Madrid va a ir con todo contra Luis Suárez, yo lo he hecho, contra Messi y contra Mascherano en su día, pero la prensa en general, los aficionados en general, o sea, alguien del Barça ha sufrido lo que sufre Vinicius en práctica, bueno, prácticamente no, en todos los campos del fútbol español, campañas contra Vinicius, contra Vinicius una campaña, pero contra Gaby, o sea, desde la prensa, es un futbolista español, joven, aquí hemos tenido los ejemplos de Leo Messi, que Ufalusi le hizo una entrada y queríamos matar a Ufalusi, hemos tenido los ejemplos de Luis Suárez, el jugador más guarro que ha pisado a la liga española, y no hubo jamás una campaña contra el uruguayo, no sé qué, sí es un poquito cerdete y tal, pero no ha habido campañas, pero si Vinicius ha sufrido lo que ha sufrido por bailar, y por ser un futbolista que no pierde la cara, y que se enfrenta a sus rivales, sí, coño, porque entre otras cosas, desde el minuto uno le están dando siempre, bueno, y con eso, desde la prensa, cuando es una víctima, lo tratan de provocador, y ya no digamos en los campos, ¿están comparando eso con lo de Gaby? ¿Que la prensa realmente lo protege? Y cuando me refiero a que es español, todos conocemos la bula que tienen los futbolistas de este país con la prensa patria, esto no hace falta descubrirlo, y que lo único que le está diciendo es que se exceden los partidos, y que durante la concentración de la selección española, con un técnico que es diferente al que le llevó a la selección con 17 años, al que apostó por él, se está contando una cosa que efectivamente ocurrió de un chaval que no tiene todavía 20 años y que es absolutamente normal. Y bueno, tampoco extraña, porque desde Barcelona lo que se trata de hacer ahora, en pleno caso Barça-Gate-Negreira, es desviar atenciones, y hablar de la posible vuelta de Messi, que por cierto va a renovar con el PSG, lo decía antes Guijarro también, estamos a 12 puntos, y por eso en Madrid solo se habla de Negreira, y también lo de Gaby, bueno, pues todo campaña, 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 para tapar lo verdaderamente importante, y es porque el Barça no da explicaciones de por qué pagó a un vicepresidente de los árbitros durante 20 años, y ahí está la puerta. Y hablando de eso, lo de Sergi Albert, ayer en Radio Marca, lo escuchamos. El Comité Técnico de Árbitros hace unas normativas por las cuales el cuerpo de informadores ha de reunir unos requisitos, pero hay una serie de personas, por parte del señor Enrique Negreira, por parte del señor Victoriano, por parte de todos, que aunque no reúnen esas condiciones, son nombrados informadores. Y esos sí que tienen una deuda con todas esas personas, y esos son esas personas que van a ver a los árbitros y les ponen una nota, ¿vale? O sea, son los que puntúan. Exactamente, y esos son los que tú sí puedes llamar y decirle, oye, me debes una, a este ponle un 10, oye, me debes una, a este ponle un 4. Y yo te voy a resumir para no... Eso se llama tráfico de influencias, que es lo que estábamos denunciando. Exactamente. Entonces, yo te resumo uno de los comentarios que me hizo un informador en mi época. Decía, señaló un penalti que solo vio él, pero que afortunadamente paró el metalocal. ¿Vale? O sea, ya sabes este a qué iba, ¿no? A darme un 10 o un 24, no me acuerdo. Bien, entonces, estos son los que se han podido influenciar, estos son los que los árbitros les tenían un cierto miedo o respeto, porque decían, bueno, este me puede subir, me puede crujir los huesos. Pero, todo esto vamos a añadir un poquito más de salsas. Los coaching, el coaching, el jefe de los coaching, el único coaching que prácticamente existe en primera y segunda división, que era el señor Javier Enrique Romero. Ajá. Bien, han aparecido algunas facturas. En la federación, de más de medio millón de euros. Sí, pero es que eso no es todo. La mayoría de los árbitros le pagaban en negro. ¿Le pagaban en negro por darles cursos? Claro, él venía, te hacía la clase, la hora, la sesión que te tenía que poner, te pagaba, en función de lo que él sabía que tenías tú de dinero, pues te cobraba 200 o te cobraba 1.000. Tenía una tarifa, no tenía una tarifa plana, vamos, dependía. ¿Vale? No, que eso es así, déjame, 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 que es así, es como un roaming, como un roaming. Sigue, pero bueno, qué jetas. Todo ese dinero, todo ese dinero, padre e hijo. Bueno, pues el hijo ese se lo embolsaba vía directa. Y lo que me sorprende es que todos estos árbitros, los pocos, que han salido que hace tres años o cuatro, estaban en activo, no salgan a denunciarlo, a decir, oiga, que es que estábamos presionados, que es que, claro, ¿a qué coche iríamos a coger? Pues íbamos a coger al de un vicepresidente, ¿vale? Pues estos están callados. Por cierto, casualmente, el actual presidente, su coaching, era ese señor. O sea, Medina Cantalejo, el actual presidente tenía un coaching, que era el hijo de Anegría. Y el anterior presidente tenía un coaching, ¿a qué no sabes quién era? Sánchez Arminio también. No, Velasco Carballo, Velasco Carballo. ¿A qué no sabes quién era el coaching? No lo adivinarías nunca. No, no, Javier también. Joder, qué listo eres, me cago en la hostia. Javier, bueno, qué personajes, desde luego, vamos a ver, pero qué capacidad tienen para ganar a todo el mundo y cobrarles a precio de oro. Bueno, por eso te digo que estos han hecho la trama del miedo, del pánico. Cuidado, no te muevas, no sabes en la foto. Más claro, no se puede explicar, adueñarse del sistema, crear una red clientelar, una trama del miedo, como dice este Sergi Albert, y bueno, pues mira, teniendo informadores, gente que no podía serlo, ¿no? Como el señor este, el de, cállate ya, que le dice a la reportera eso, que es el que acompaña ahí a Negreira en Alicante, por lo visto ese señor que no pasó de tercera división, pues era un informador, y entonces, pues bueno, y encima el hijo, siendo coach, que no coaching, es que muchas veces utilizamos el inglés macho de cualquier manera, o sea, no es un coaching, el coaching es lo que hace, el coach es el personaje, ¿no? Bueno, pues, pero es que llega a asegurarlo del dinero negro con el que le pagaban Medina Cantalejo y Velasco Carvallo, presidente y expresidente del CTA, es que lo que dice este señor es impresionante, es impresionante, pues mira, si lo dice este señor, lógicamente es la palabra de él contra, seguramente, luego saldrá cualquiera de estos, o el Isaac Fouto de turno, no estoy escuchando esta noche en la radio, pero lo habrá dicho seguro, ¿no? este señor no sabe lo que dice, y tal y cual, fijaos, si Isaac Fouto ayer hablaba en la radio de lo bien que había estado Ansuategui Roca, pero no dijo lo que había dicho Ansuategui, que él no pondría la mano en el fuego por nadie salvo por él, bueno, pues eligen siempre lo que va con su opinión, ¿no? Pero si este señor, que puede tener razón o no, yo me lo creo todo, desde luego, me lo creo todo, porque bueno, viéndolo visto, ya dice algo de esto, es que algo hay, lo que está claro es una cosa, ahí Negreira mandaba, ahí había unos informadores, como dice, que no merecían estar ahí, este señor hacía, por lo visto, que luego la gente le debiese favores, y así es como se crean las redes clientelares, ¿no? Y así es como rompes un sistema, y luego hay un club, que se entera de lo que hace, y le paga mucho dinero, y le puede engañar uno o dos años, pero engañarle durante casi 20 años, y pagarle cada vez más, es que es una cosa increíble, por unos informes verbales, es una cosa acojonante, que todavía estemos dudando, que pueda ocurrir algo, que todavía estemos dudando, bueno, nosotros no dudamos de que haya pruebas suficientes, pero que dudar de que vaya a ocurrir algo, bueno, pues qué confianza tendremos en la justicia, para que dudemos de que vaya a ocurrir algo, y es que efectivamente dudamos, yo en quien más confío ahora mismo, es en la UEFA, que a nivel deportivo, estoy convencido, que voy a decir, ustedes a tomar por culo de aquí, al menos el próximo año, y ya veremos lo siguiente, bueno, hasta aquí, que os vayan muy bien, darle like si os ha gustado este vídeo, por favor, suscribíos al canal, comentad, compartid, y el siguiente quiero hablar, de una figura que va a estar en el banquillo del Real Madrid, la próxima temporada, esto prácticamente seguro, y que va a gustar a muchos, va a gustar a muchos, que lo cuento en el siguiente, que vaya bien, chao. chao.